yo nunca me quiero y atrasa yo nunca me quiero y atrasa yo nunca me quiero me quiero me quiero me quiero me quiero me quiero no me quiero me quiero ¡Hey! Yo nunca me quiero y atrasa Es que la gente nos sigue mirando el estilo que sigue brindando acabando chocando riendo gozando bailando sonido que mueve la gente la pinta si pone grande sera local no se acaba lo tengo en la mente no quiero que siga los fosos cantante que no se merece respeto yo quiero que pueda seguir escuchando la fuerza que sigo moviendo y ofreciendo yo tengo el estilo que sigue brindando el Siki tiki ta Siki tiki ta Chiqui digita Chiqui digita Don jiquil burnedone Chiqui digita dass chiquitな Don jiquil burned chiquitな Chiquit tak. Flammina MOSTA 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 hey WE CO KEVIN, WE were calmest in flat line Everything in on the moon morning until clash is done free ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!